O sea, si cuesta entender es por las rigidez que tenemos a aceptar que formamos parte de un todo y que el mundo no es nosotros y nuestro ombligo y lo que tenemos alrededor, sino que nosotros formamos parte de un todo mucho más grande en el que somos mucho más relativos. Y yo también, por otro lado, creo que tiene que ver con temas de intereses económicos, políticos, todas las relaciones de poder que se ponen en juego cuando en un mundo global de repente da igual que tú tengas más o menos dinero como país, como estructura, el cambio climático, la huella de carbono no entiende de ese tipo de fronteras. Entonces, ahí sí que se desbordan las fronteras culturales, políticas, nacionales... Y eso yo no creo que cueste tanto de entender. Es que no se quiere entender así porque da vértigo y porque nos reubica en términos de relaciones de poder en otro lugar. De hecho, es súper sano. A ver, es verdad que, esto lo sabemos o se conoce, que los países del sur o del sur global, por decirlo de alguna manera, son los que menos han contribuido a la crisis climática y en cambio son los que primero y más están recibiendo el impacto negativo de esta crisis. Como decía antes, el tema de las relaciones de poder toma relevancia en este ámbito porque estos relatos, por compasión, no van a hacer que de repente se posicionen en otro lugar como actores en el marco de la transición ecológica o una nueva forma de entender la industrialización o la agricultura o las migraciones. Es importante que se conozcan, desde un punto de vista de derechos es claro, pero es que los derechos no están de moda, desafortunadamente. Entonces, el propio sistema se reequilibra, o sea, la cantidad de movimientos migratorios, de desplazamientos de población que está provocando la crisis climática como otras crisis que ha habido, sí que está haciendo tomarse en serio, muy seriamente, a los países del norte en cuanto a esta problemática. No por compasión y por derechos, desafortunadamente, pero sí porque ven una amenaza a su estatus quo y a su normalidad y necesariamente tienen que tomar cartas en el asunto. Entonces, aunque sea por interés propio y no sea por un enfoque de derechos, se están teniendo que posicionar. No, no hay una sin la otra, sin ninguna duda. Desde que ponemos el término justicia climática, el enfoque de derechos y la dimensión social se conjuga necesariamente con los aspectos más científicos, técnicos y puramente de evidencias ambientales o climáticas o en términos biológicos o geofísicos o lo que queramos llamar. Si se cruzan los procesos climáticos con los procesos sociales, no pueden ya entenderse de forma separada. Entonces, tenemos que hacer un análisis cruzado de ambos. La justicia de género es una forma de mirar el enfoque de derechos y no porque la crisis climática lo que ha hecho, lo que nos ha permitido es desvelar de una forma muy clara y muy grotesca cuáles son las desigualdades estructurales que existen, en este caso en materia de género, pero en materia de muchísimas otras variables que podamos tomar desde el enfoque interseccional en clave de poder, de etnicidad, de creencias, de estatus socioeconómico, etc. Entonces, esta crisis lo que hace es que se vean más claramente las desigualdades subyacentes y por tanto entendemos que en un mundo sostenible, esto tiene que ver con la teoría de la economía circular, la teoría del donut, o sea, necesitamos encontrar cuál es el espacio en el que hay un equilibrio entre lo que es absorbible por el medio ambiente y lo que es aceptable en términos de derechos. En ese lugar del donut, dijéramos, entre el suelo ambiental y el techo social o de derechos, en ese lugar es donde es la vida deseable, la actividad humana en clave deseable. Entonces, no, no pueden ir separados. Sí, bueno, la perspectiva ha estado ahí todo el rato. Otra cosa es que no la queríamos mirar, ¿no?, o que no sabíamos cómo mirarla, pero en la medida que la mitad de la población humana son mujeres y que existe un sistema patriarcal generalizado en el mundo en el que vivimos y que se expresa sobre la base de normas sociales discriminatorias, otras que no lo son, pero muchas normas sociales son discriminatorias contra las mujeres y las nenas, creencias, leyes, prácticas culturales. En la medida que esto existe, la cooperación, al igual que cualquier otro sector y que el mundo en general, ha ido dándose cuenta que el análisis de esas dinámicas de poder era fundamental para asegurar no solo el bienestar de las mujeres y las niñas, sino que eso iba absolutamente ligado al bienestar de los hogares y de las comunidades y de los países, ¿no? No puedes imaginarte una comunidad en buen estado de salud, de cohesión social, de capacidad de resiliencia ante choques, que está discriminando a la mitad de la población, que está poniendo, relegando la mitad de las capacidades que podrían estar desplegándose, aunque sea solamente en términos utilitaristas y instrumentales, desplegándose para hacer frente a la vida, eso se ha levantado por su propio pie y también en paralelo a todos los progresos que el movimiento feminista ha tenido en el mundo, ¿no? Diciendo, un momento, aquí faltan personas alrededor de esta mesa, ¿no? Representatividad. Aquí faltan píxeles en esta foto, así que no puedo hacer un análisis de contexto si me faltan visiones.